El PP exige respuestas al Cabildo después de haber comprobado el estado de la instalación del centro de transformación de la cochinilla en Mala. La pregunta que lanzan es ¿por qué no se ha puesto aún en marcha? Hace aproximadamente un mes habíamos solicitado la documentación de dicho expediente y nos llamó poderosamente la atención que está adjudicado el centro de transformación de la cochinilla. Desde noviembre del 2014 se firmó el contrato de adjudicación con la empresa. La Anzaló ESL fue la empresa a la que se adjudicó la gestión y explotación de la instalación. Según los populares el escollo no estaría como se dijo en un principio en un permiso que debía conceder el Ayuntamiento de Aría, sino que sospechan que puedan ser necesarias nuevas adaptaciones a distintas normativas e incluso inversiones para ponerlo en marcha. El Partido Popular lo que quiere es que se defina claramente o se nos diga con exactitud, no solo el Partido Popular sino el resto de ciudadanos, qué condiciones son, qué es lo que falta exactamente y el por qué no de ese inicio de actividad. Los populares insisten en la cronología de los hechos desde que en noviembre del 2014 se rubricara el acuerdo con la empresa adjudicataria. Desde entonces han pasado 16 meses de retraso. También se recuerda que el convenio se firmó con un apartado en el que en teoría se garantizaba que las instalaciones se encontraban en perfecto estado de uso y conservación.